Supercopa de campeones de Libertadores El gol se produjo a los dos minutos de esta primera etapa Así lo vio Julio del puerto Centro de derecha vino, centro pelotazo arriba, lo alto salta cabezazo Sobre la raya de sentencia insiste el Robocorra, mire que lástima Y estaba el segundo Julio Claro sí, un defensor, Seti vencido, un defensor sobre la línea Atención que va escapando, no me va escapando, va escapando, va escapando Puede ser, puede ser, Sergio Javier Goicochea, grande como este estadio Julio Una falla increíble de Celso Ayala, salvó Sergio Goicochea Gran, gran tapada del arquero de Olimpia Salvó la plata en esta ocasión Pidiendo el 17, está Cate por punta derecha, destapado Víctor Cuidado, cuidado, cuidado con remate, tiró Sergio Javier a un costado Julio Violento el remate, se le escapó al arquero de Olimpia Pero controló después el balón Está baja la réplica, el elenco paulista que va cayendo por un gol contra cero Levantó la mirada, está al centro, pelota arriba Qué peligro, cabezazo Goicochea, qué espectáculo Volando, volando como Superman al córner Julio Bueno, sí, cabezazo, lo dejaron cabecear Tocó esa pelota por aquí, para su compañero Valver Está la réplica de Olimpia, vamos, vamos Vicente, vamos Vicente, vamos Vicente Vamos Vicente, pelota, vamos Vicente, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser Tiro, tiro, tiro Y la pelota que zumba sobre el travesaño Julio Es una lástima, tocó el arquero, creo que tocó el arquero el córner Sí, tocó el arquero Julio Tocó el arquero, sí Muy arriba el remate de Raúl Vicente Amarilla Sefi desvió la trayectoria de la pelota Cuando todos ya nos disponíamos a gritar el segundo gol de Olimpia Pelota de Ronaldo por punta izquierda Va corriendo Cuca, si chaguéa Prista la barca de Virginio Cáceres Que venga al centro, vamos Mario, vamos Mario Pelota arriba, cruza a todo el portantil ¡Oh! ¡Exuberante! ¡Un portento baluarte! Qué peligro, qué peligro Salta y cabecé, Mario Ramírez Posición de remate, va al vertir ¡Oh! Y el balón que pega a la parte externa de las mañas ¡Qué suerte, qué suerte, Dios mío!